De mañana Adelante con Ezequiel Buenos días Ezequiel, ¿cómo están por allá? Bien Todos estos amigos queridos Así es Hola, hola Ezequiel, placer saludarte Ezequiel Cuéntanos cómo andan Las pymes Y cuáles son las perspectivas En tiempos de COVID Bueno Tú sabes que la situación de las pymes Es sumamente difícil Y delicada en estos momentos Por el asunto del COVID Ya que muchas están cerradas Muchas por su naturaleza No tienen la posibilidad De sobrevivir a crisis como esta Entonces nosotros, un grupo de amigos Con el apoyo de la oficina Mi Pymes UDNE Hemos creado un grupo Un pequeño movimiento Que se llama Mi Pymes Unidas de San Francisco de Macorís Este grupo Tiene por objeto Contribuir con estas Mi Pymes Que son el 60% prácticamente De los empleos A que puedan por lo menos subsistir A que puedan sobrevivir a esta crisis Y le estamos dando un apoyo En el aspecto promocional Y una asesoría En lo que tiene que ver con su funcionamiento Entonces, la idea de nuestra visita Hoy aquí al programa Es precisamente esa Compartir con ustedes esa noticia De que están haciendo este pequeño movimiento Con el apoyo de la oficina Mi Pymes UDNE Y que queremos Que las Mi Pymes se acerquen a nosotros Que van a conseguir Además de promoción También asesoría En distintas áreas Para que tratemos De lograr De que esas Mi Pymes puedan sobrevivir A la situación Ezequiel Una preguntita Nosotros hemos estado tratando En el espacio En el día de hoy Nuestro tema Y pregunta del día Y todo lo relacionado Al programa en el día de hoy El tema de la reapertura De los negocios Sabemos que las Mi Pymes Han sido muy afectadas Al igual que toda la economía Pero las pequeñas empresas Creo que les impacta más ¿Qué opinión te merece El hecho de una reapertura gradual O de manera general? ¿Qué nos puedes decir al respecto? No, mira Yo estoy totalmente de acuerdo Con que la reapertura sea gradual De hecho En el programa de nosotros Hemos iniciado Dándole prioridad A las Mi Pymes Que tienen que ver Con la alimentación Si entras a la página Al Instagram de nosotros Ahora mismo Vas a ver Que todos los Los negocios Que estamos promocionando Hasta ahora Han sido negocios Que tienen que ver Con alimentos Entendemos Que se debe respetar Esta parte Hay negocios Que no son tan necesarios Quizás Todos son necesarios Pero también Tienen un componente De alto riesgo Como decía ahorita Yajan Decía Francis Cuando tú vas A una discoteca A un negocio Que te encierra Que muchas personas Compartiendo de cerca Las galleras Aumentan el riesgo O sea que Nosotros entendemos Que la reapertura Sí debe ser gradual Lógicamente A los alimentos Y ese tipo De productos Que son Que son los más necesarios Y son la mayoría Realmente Gracias Ezequiel Sí Dime Yajan Entiendes tú Que por ejemplo Las peluquerías Y los salones De belleza Estarían en condición De De comenzar Ya A A laborar Mira El tema De la peruquería Es un tema Un poquito delicado Delicado Porque Al mismo tiempo Que es una necesidad Mira mami Como estoy Todo peludo Amado no tiene ese problema No, no Se entiende Que hay una cercanía Al brindar ese servicio Lo cual la hace muy peligrosa Pero necesariamente Hay negocios Que hay que Lo que importante sería Tomar las medidas O sea Condicionar A las medidas de higiene Que la mascarilla Que no se atienda Más de dos personas A la vez En un salón Que se yo Hay que buscar Maneras creativas De que puedan abrirse Porque realmente Si tomamos en cuenta También Pelarse Acicalarse Como dice uno Es parte también De la higiene O sea Que habría que buscar Ahí una solución Intermedia Julio Bueno ¿Hasta cuándo Tú crees Que el sector Económico De este país Puede aguantar Este Este control Que tiene Esta falta De flexibilidad Para trabajar Especialmente Las pymes Que son las que más ofrecen Una semana Quince días Full Full Yo diría que Ya el lunes Que viene Hay sectores Que deben ir Pintando En África ¿Como cuáles sectores? Bueno Sectores de alimentos Como también te decía Que ya De hecho Están abiertos Pero Seguir Seguir Dinamizándolos Porque son cosas Muy necesarias Y a partir de ahí Ya el gobierno Tiene unas evaluaciones Sobre por ejemplo Negocios de mecánica Exacto Negocios de repuestos Que son imprescindibles Para el desenvolvimiento De la economía Y que no conllevan Tampoco Una Una cercanía Entre Entre las personas Que brinden servicios Y los clientes Tampoco son masivos De hecho Que los Los repuestos Va a menos gente Que en los supermercados Claro Naturalmente Y entonces Creo que Sí Que pudieran Ya comenzar A abrirse En virtud De que hay mucha gente Que necesita el servicio Yo lo estoy diciendo Hace tiempo Que quiero cambiar Las siete a carros Por entonces Donde lo compro Y los talleres Y a qué taller Puedo ir Porque están todos cerrados Ese es que Mira En la vista Voy a poner un caso Particular Mi negocio Tiene Yo tengo Una camioneta Ya que es un poquito Vieja Yo estoy seguro Cuando yo vaya A prender esa camioneta Después de 60 días No va a prender Lo primero que tengo que hacer Es buscar Un taller Y una batería Mira Ezequiel Entonces Sí Viendo tú La preocupación Que generó El COVID A este sector Que a la vez No ha tenido Planes O no se ha tenido Muchos planes En lo que Respecto al área Que tú te desenvuelvo Que estamos nosotros ¿Cuántas Pymes Ustedes están Intentando Impactar Es decir Ayudar ¿De qué estamos hablando? Sí, mira Nosotros entendemos Y de acuerdo a los datos Que un 60% De los empleos Que se generan En San Francisco Son de empresas Informales Estamos hablando De empresas De un dueño Un dueño Con la familia Con los hijos Con dos o tres empleados Eso representa Prácticamente El 60% De lo que es Los empleos En San Francisco Es un Amado Ezequiel Sí, Ezequiel ¿Cómo tú vislumbras El tema De los informales? O sea Me refiero Al tema De los que Deambulan En la calle Que venden El frío Que venden El helado Que venden El aguacate La piña Etcétera ¿Cómo controlar Eso? Porque de alguna Manera Esa gente Lo que yo he visto En este momento Algunos que andan En camionetas O en carrito Arrastrando No tienen No llevan Debidamente Las prescripciones De salud De higiene Para evitar El contagio ¿Cómo controlar Eso? Porque eso pudiera Ser un poco Ambulante En cierto modo De contagio Del COVID Pero también Hay que darle Oportunidad También De que salgan A la calle A buscársela Con la finalidad De que puedan Seguir manteniendo Su familia Entonces ¿Cómo controlar A la cosa? Se entiende Perfectamente Mira Amado Ahí Yo diría Que hay un Trabajo conjunto Que hacer Entre nosotros Como sector Privado Entre las Autoridades Municipales En este caso Las autoridades Municipales Tienen un papel Protagónico Y las autoridades Lógicamente Gubernamentales Como sugerencia Inmediata Hay que hacer Invenciones En infraestructura Como en el caso Del mercado De aquí De que haya Condiciones Donde esas personas Puedan ser alojadas Puedan ser organizadas Donde En el caso Nuestro Que es parte También del trabajo Que estamos haciendo Y que pensamos Desarrollar Es ayudarle A esas personas A que se organizen A que se organizen No solamente En el aspecto Económico Sino también De hecho Si vuelvo Insisto Si vas a la página De Instagram Una de las primeras Publicaciones Que van a ver Es una Sobre cómo manejar La higiene En los pequeños negocios O sea Un pequeño Una pequeña referencia Para que las personas Que tienen Pequeños negocios Puedan Acesar a él Y ir entendiendo Porque Ellos mismos Deben comprender Que si no Si no se regulan Se autorregulan Se mejoran Su propia higiene Ellos también Están condenados A desaparecer O sea Ya es una cuestión De que todos los sectores Comenzando por el MIPIME Siguiendo por el sector Nosotros como sector privado Ya con un poquito más Quizás de preparación Un poquito más De educación Y el sector municipal Para mí Es el protagonista De esa situación El municipio como tal Tiene un papel Preponderante En el manejo De ese tipo De vendedores Y de empresas El MIPIME No regulado Ezequiel Ese MIPIME No regulado Que casualmente Es la mayoría Sí ¿Qué medidas Puede esperar Desde el gobierno A favorecer Ese sector? Bueno Ese sector Está totalmente Desvalido En estos momentos Porque Como todos sabemos Las medidas Que el gobierno Tomó Benefician A los sectores Que ya que Estaban Vamos a decir Semi organizados Por lo menos Sectores que ya pagaban Una seguridad social Que tenían Cierto tipo De organización Pero Aparte De ese tipo De programas Que no es Un programa Comercial Que son Lo que tiene Que ver Con Quédate en tu casa Y demás La tarjeta Esa solidaridad El sector Como sector Económico No tiene Ningún tipo De ayuda A igualmente Ninguno Bueno Pues Esperamos Que puedan Ir logrando Los objetivos Gracias por Tu participación En este Tu programa El programa De cada mañana De mañana De Telenor Canal 10 Agradecerte a ti Por tu tiempo Para terminar Francis Me gustaría dar Un número Para que Todo el que quiera Comunicarse con nosotros Pueda hacerlo Si es posible Francis Adelante Adelante Es el número 849 208 0056 Esa es la flota De whatsapp Del grupo De Mi Pymes Nuestro Para que cualquier Orientación Repite el número Estamos ahí Para servirle Y muchas gracias A ustedes Puedes repetirlo Ezequiel El número Por favor Repetirlo 849 Con el 4 849 208 0056 Es whatsapp Para comunicación Vía whatsapp Es decir Que cualquier Mi Pymes O empresario Pequeño Puede llamar Para orientarse Exactamente Estamos dando prioridad A los negocios Que tienen que ver Con el alimento Que son los que están Permitidos hasta el momento Operar Pero en la medida Que se vaya abriendo La economía En esa misma medida Ya diversificando Muy bien Bien Ahí está Bueno gracias A Ciciel Gracias Que tengan buen día Gracias 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 Amado Que este fue El espacio de Amado Que él Inteligentemente Quiso compartir Con nosotros Interesante entrevista Con Ezequiel González Bien Vamos con los whatsapp Así es Tenemos que Manuel Montero Dice Buenos días Yo quisiera saber Que ha pasado Con los electricistas Los herreros Y los plomeros Que si no le van a dar ayuda Se pregunta Él Ahí está En el whatsapp Vamos a ver Vamos a colocar La pregunta del día Para que Poner a la gente En contexto Y es ¿Está usted de acuerdo Con que Con la reapertura De los sectores Económicos En la República God lo